Bueno, con Priscila Tapia que hemos conversado antes del torneo, inclusive de ese regreso a la selección después de tanto tiempo y bueno, qué manera de regresar, vamos con medalla, con una medallita, qué significa para usted una jugadora con experiencias mundiales, menores y que vuelve a una selección después de esa época Sí, claro, ya después de nueve años, verdad, de regresar a la selección y venir con medalla al Panamericano es algo que me motiva como futbolista, verdad, a seguir trabajando y seguir trabajando y obviamente con el grupo también es algo que me motiva Correcto, ahí es importante que esta medalla pueda abrir puertas se dijo hace dos años también cuando ganaron Managua, se dijo hace un año en Barranquilla igual del Mundial, después del Mundial, pero vamos, qué hacer para que el fútbol femenino tome eso vamos, esta medalla da cuenta de que ustedes con muy poco logran muy buenos resultados Sí, yo veo que ya el, bueno, yo soy, mejor dicho, tengo que tres meses de trabajar con la profe AME y este proceso ha venido haciendo las cosas muy bien y como dice usted, ya se vienen haciendo cosas, se han traído medallas y no vemos como un cambio, entonces, y nosotros nos encargamos de hacerlo mejor en la cancha y parte de apoyo de directivos y algo así A mí me hablaba una vez, Katherine, que esto es amor al juego Ustedes tienen un amor al juego, que bueno, un coraje impresionante inclusive levantarse de marcadores adversos Sí, claro, 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 yo creo que quedó demostrado en el partido contra Colombia No, al final no se nos dio el resultado, pero levantarse de un 3-1 y, bueno, con un equipo como en Colombia, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí sabemos más que demostrado el coraje que tenemos para jugar De hecho, las cadenas internacionales hablan de que Costa Rica fue la revelación allá en Lima Sí, claro ¿Y cómo lo recibe? No, no, es motivante para cualquier deportista, es motivante que se haga un buen papel en algún torneo, ¿verdad? Y eso nos impulsa a seguir trabajando, a seguir dando lo mejor por el país Yo sentí que este equipo puede llegar a la final y pelear por el oro Tal vez algunas desatenciones les pasó la factura Sí, yo creo que sí, ahí el primer tiempo de contra Colombia nos pasó un poquillo y me incluyo, ¿verdad? Pero sí, yo tengo algo que es que Dios sabe Dios es el que manda y él es el único que le pone o quita Entonces, darle gracias a él Habías hecho muchas buenas campañas con Escazú y la última con Moravia, la puntera menos vencida De hecho, Moravia solo pierde en penales el campeonato, es impresionante Y por algo usted se ganó el puesto de titular Lo hecha primero con Fabiola, con Gabriela en los entrenamientos y de último con Noelle ¿Cómo viste esa competencia que tuviste? No, no, lo que son compañeras de marco, ¿verdad? Es total respeto para todas Pienso que, no, no lo pienso Son muy buenas, muy buenas arqueras Y es una competencia sana, una competencia bonita porque siempre nos estamos apoyando Ataje, 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 estamos ahí pendientes, ¿verdad? Igual Tinea que viene de recuperación Pero en porteras, compañeras excelentes Ahí vi que firmaron una alineación con mensajes, con frases Ustedes, que habla un poco de la unión del grupo y la familia que son ustedes, que se reflejó en la cancha y en los entrenamientos Sí, sí, eso fue después de, bueno, la pérdida contra Colombia Hicimos una reunión, ¿verdad? De equipo que hacemos Y son palabras que cada una de nosotras puso Y yo creo que eso fue también parte de, parte de motivación para el ganes contra Paraguay Y bueno, con Paraguay también fue una lucha muy fuerte Y ya recibí la medallita, ahí estar en la ceremonia La emoción de estar ahí, entre las tres mejores del continente Sí, sí, este, Paraguay, bueno, el primer tiempo Ahí tuvimos y tuvimos y no, nada, ¿verdad? Y claro, cuando ya entra el gol, casi finalizando el partido Y es una contentera, pero siempre puntita a pie, como decimos Porque un gol no es mucho, ¿verdad? No es mucha ventaja Pero ya lo último, gracias a Dios, pudimos disfrutar Bueno, y en el campeonato, defender el, digamos, pelear ahora Recuperar el título Pelearle a Zapriza la segunda parte de la temporada Y a los demás equipos Pero también está la selección y el preolímpico Vamos, ¿cómo ves esta segunda parte de la temporada? Sí, está un poquito llena la agenda El campeonato ya empieza ahora, este fin de semana que viene, si Dios lo permite Vienen otros procesos de selección Y lo importante es estar enfocada y seguir trabajando Seguir trabajando lo que quiera Gracias